Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Las palabras correctas pueden cambiar el rumbo de tu día. Ahora, imagínate la oración. No solo cambia tu día, pero cambia tu vida entera. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Promesa, El Pacto Eterno de Dios. Domingo 13 de junio, titulado Reflexiones del Calvario La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en el amado. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con amor infinito. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara, Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a Aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Calvario brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 170 y 171 La cruz de Cristo ¿Cuántos creen realmente que es lo que debe ser? ¿Cuántos la aplican en sus estudios y conocen su verdadero significado? No habría un solo cristiano en este mundo si no fuera por la cruz de Cristo. Que todos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, comprendan lo que significa la gloria de la cruz de Cristo. Esta cruz debe ser llevada con valentía y virilidad. Esta es la ciencia más encumbrada que podemos aprender, la ciencia de la salvación. La cruz del Calvario, correctamente considerada, es verdaderamente filosofía, religión pura y sin contaminación. Es vida eterna para todos los que creen. Mediante esfuerzo penoso, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allá, debiera impresionarse en las mentes la idea de que la cruz de Cristo es tan eficaz actualmente como en los días de Pablo y debiera ser tan perfectamente comprendida por ellos como por el gran apóstol. Hijos e hijas de Dios, p. 233 Contemplando al Redentor Crucificado, comprendamos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Los pensamientos del que contempla el amor sin par del Salvador se elevan, su corazón se purifica, su carácter se transformará. Saldrá a ser una luz para el mundo, a reflejar en cierto grado ese misterioso amor. El deseado de toda la gente es p. 616 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!